Hello, Tito Agua No, va a estar fría Espera, espera Te has quitado No está fría Ya, está más fría la arena que el agua Está fría Queca está allí Ese punto negro es queca Piquena Piquena grita Piquena grita Te das una foto si quieres Sigue grabando Mira los pies ¿Sigues grabando? Sí